Ahora más que nunca, es momento de estar bien informados. De seis a diez de la mañana, las noticias más relevantes están en MBS Noticias con Luis Cárdenas. MBS Noticias. A las dos de la tarde, Gaby Calzada presenta la información con lo más destacado al momento en Uno Noticias. Infórmese, pero infórmese bien. A las nueve y media de la noche, José Cárdenas tiene el resumen de las noticias más importantes del día. Usted está con Uno, Uno está en todo. Infórmate bien en MBS TV.